¡Tú no sabes cómo salir de aquí, ¿o sí? ¡Adiós, Luna! ¡No, no, no, no! ¡Piedad! No te pierdas Lunático. Disfrútala en cines con Patos. ¡Quiero que salgamos a conocer el mundo! ¿Qué es eso, Pato Lorange? ¿Qué es Pato Lorange? ¡Eres tú, con Lorange arriba! Patos y Lunático. Solo en cines.